No hubo planificación, no hubo análisis. Y eso es lo que ha generado muchos de los comentarios y a todos, muchos de los que están aquí seguramente lo han vivido, lo han experimentado. Una cantidad de situaciones complejas a nivel de estrés, más horas de trabajo, un control excesivo de situaciones de casa, de hogar, versus un modelo planificado que es el que la buena práctica sugiere, incluso aprovechar esta crisis, hacerlo para capitalizar todo lo positivo que hemos dejado estos dos meses de experiencia y planificarlo y llevarlo de una forma adecuada. Porque, repito, sería increíble desaprovechar esto que ha sucedido para que las organizaciones simplemente en un tiempo cercano decidan retornar 100% a presencialidad. La verdad no tendría sentido que se desperdiciara semejante experiencia, oportunidad y capitalizar lo bueno. Hacerlo bien, hay oportunidad de hacerlo planificado. Y determinar qué porcentaje es el que podemos preparar. Es como una introducción de trabajo y de lo que a grosso modo podría hoy en corto tiempo transmitirles, para meternos en esta segunda parte ya en el rol del líder como tal. Básicamente, el líder es un actor súper clave del proceso. Porque ya vimos, ya mencioné que una cosa es elegir el proceso, analizar cuál hace sentido que llevemos a teletrabajo. Lógicamente, hay un componente del que hoy no, esta charla no se va a centrar en eso, que es el componente tecnológico, por el cual también se basa el modelo con mucha fuerza, que determina en gran medida cuáles son esos procesos, que entre más automatizado, más facilidad de llevar a teletrabajo. Sin embargo, una vez lo tenemos seleccionado y vamos a los roles y todo, elegir estos líderes, quienes van a liderar los respectivos equipos que están haciendo teletrabajo, es un factor clave de éxito de todo el modelo. Ya iremos viendo uno a uno, entonces, todo lo que implica este rol y el por qué es tan clave. Lo primero que podemos mencionar básicamente es que un líder de equipo de teletrabajo tiene que estar cerca. Este estar cerca no significa, por supuesto, la presencialidad, porque no, está, está, es remoto. Este estar cerca se refiere, es básicamente, a disponibilidad. Es decir, cuando alguno de los elementos del equipo de trabajo lo requiera, lo comparte, esta persona lo atienda, esté disponible, que cuando se comprometa o acoja alguna labor que debe hacer, la haga en lo que prometió. Es decir, que quien está remoto, si va de manera constante, frecuente, que esta persona lo escucha, lo atiende y que está allí pendiente. También, desde el lado del líder, lo que nosotros sugerimos es que haya mínimo uno o dos contactos diarios con todo tu equipo. Así, aparentemente no tengas algo para preguntarle o para hacer seguimiento. Pero es muy importante que se perciba esa cercanía, esa disponibilidad. Básicamente, el segundo tema es inspirando confianza, contención. Aquí, de lo que nosotros sugerimos, y ahí es un tema en el ADN del líder, es que este líder tiene que transmitir seguridad y tranquilidad a todo el equipo. Y la forma de hacerlo es que en todas sus actuaciones, lo que hablen, lo que expongan, la forma en que lo hacen, que exprese confianza en el modelo, que sea un convencido de que el teletrabajo es una forma de física, óptima de trabajar, de calidad, que es la mejor forma que pueden tener en ese momento los que lo están haciendo. Entonces, es coherencia. Que si, imagínense un líder que esté renegando del teletrabajo, o esté, digamos, expresando temas negativos hacia la forma en que lo hacen, realmente mina la confianza de todo el equipo y nos lleva a serias dificultades en el desempeño. El ejemplo, el ejemplo será clave, no solo en el rol del líder, sino para cualquiera de nosotros en la vida, para quienes tenemos a alguien a cargo, a alguien que lidera algo en la vida, es la mejor forma de dar instrucción o de hacer que las personas actúen de la forma en que se cree debe ser conveniente. Entonces, aquí el ejemplo básicamente es diario en todo sentido, marcando el ritmo de labores, la puntualidad en cada una de las citas o conferencias que se tengan. Digamos que cada una de las actuaciones del líder, por ejemplo, por lo tanto, debe ser exigente consigo mismo en cada cosa que hace o dice o comete, para que se cumplan y se cumplan entre los tiempos. Todo eso es ejemplo. Cuando hablamos de solicitar formación constante a tu empresa es porque ese líder vela por su equipo. De hecho, uno de los temas que nosotros, o que se sugiere al líder, es que una vez conozca cuál es el equipo de personas que va a liderar, le da las hojas de vida. Conozca quién es la persona, qué es lo que sabe, cuál es su experiencia, qué conocimientos tiene. Primero, porque le da una información clave para entenderse con esa persona. También porque allí vas a descubrir una cantidad de temas en los que quizá puedas apoyar a tu equipo al momento de solicitar entrenamiento adicional. También porque no seas la persona. Aquí, más allá de que haya una virtualidad o un distanciamiento, debes entender que tienes personas a quienes lideras y esas personas requieren comunicarse con ellas, conocerlas. Entonces, es un concepto muy amplio de conocimiento, pero cuando buscas que desde la empresa se brinde capacitación constante, debes tener un mapa completo de cuáles son esas prioridades, de cuál es una estrategia clara hacia mediano y largo plazo para que busques esa capacitación. No dejes de estar inquieto. Esto hace que pesca tu equipo, ese es tú, esa es la organización. Un esfuerzo muy grande que debe hacer el líder es en volverse un buen comunicador. Ser un buen comunicador no es sencillo y claramente ser líder de un equipo remoto mucho más complejo que ser líder de un equipo presencial. Porque incluso presencialmente te están viendo, ven el rostro que pones, el tono, ven tus movimientos centrales, etc. Y todo eso transmite, todo eso es comunicación. No estás remoto, mucho de esto no existe. Entonces, por lo que depende tu esfuerzo de comunicar tiene que ser exponencial. En eso hay que trabajar. Esto es parte de lo que gestión humana debe acompañar a los líderes. Aprender a ser un buen comunicador es un buen proceso. Y en eso hay que trabajar muy fuerte porque este es uno de los factores claves para un buen liderazgo. digamos que aquí hay unas tareas que son básicas como definir cuáles son los canales. Tú hablas con tu equipo y establecen claramente cuáles son los canales adecuados de comunicación que van a tener. Entonces, por cuándo usar el WhatsApp y cuándo se vale. Cuándo los mails, cómo deben ser los mails y quién es copiar o no. cuándo es un mail realmente hace sentido o una cadena de estos mails o cuándo hasta dónde llegar. Cuándo copiar a superiores. En fin, todos los medios de comunicación anales deben estar definidos, establecidos y claramente acordados con tu equipo. Para que no haya evitar malos entendidos, para que mañana o pasado no diga que no me llamaste porque no usaste el celular o en fin, horarios también para definir cuándo es válido o cuándo es prudente utilizar alguno de estos medios. Básicamente, cuando hablamos de toda la información y tecnología posible, aquí básicamente lo que buscamos es que este líder sea un alguien que esté totalmente comprometido con el proceso en el que está trabajando su equipo, lo conozca. Ya vamos a ver que incluso la definición de objetivos crítico de factor lo menciono desde ahora es porque un líder, un buen líder en este tema de teletrabajo tiene que hacer un esfuerzo muy grande en conocer el proceso por el que están trabajando al detalle máximo. Mucho más que cuando estamos presencial. Cuando estamos presencial, muchas veces un líder no conoce todo el proceso y digamos que no es tan crítico porque conoce ciertas partes pues está la mano, está ahí a un metro vas, le preguntas. Acá no, acá es un tema donde la parte remota te va a limitar en esa parte por lo tanto exige que conozcas al conocer el proceso debes conocer la aplicación con la cual lo soporta. Si estás trabajando sobre un ERP, sobre SAP, sobre Oracle, cualquiera de los ERPs, debes conocer bien el proceso y de alguna manera eso te va a permitir llegar a determinar dónde le está haciendo falta funcionalidad, automatización, etcétera y tú debes liderar para que la organización comience a buscarle la solución desde el punto de vista tecnológico para que el proceso sea más automatizado para facilitarle la labor a tu equipo que está teletrabajando. Entonces, tienes un rol crítico allí que te exige desde la base conocer a fondo el proceso por el cual está teletrabajando tu equipo. De hecho, se complementa claramente con esta lámina, con este slide porque ya lo mencioné es que aquí ya no trabajamos por horas. Este es uno de los puntos más críticos en lo que estamos viviendo hoy día, la queja de la mayoría de que los controlan, los controlan, los controlan y claramente es porque no estábamos preparados, no estábamos, esto es un cambio cultural y hay que entender que acabamos a objetivos y hay que saber colocar los objetivos, hay que saber que los objetivos no pueden ser de largo plazo, tienen que ser objetivos cada vez más cortos porque es más fácil hacer seguimiento remoto de esa manera para poder que tú sepas cuáles son los objetivos que debería tener cada una de las personas de tu equipo, cómo medirlos, primero es que tú como líder debes conocer el proceso a profundidad porque si no, no vas a saber de qué estás hablando y cómo medir, cómo ayudar a tu equipo a determinar cuáles son los objetivos y cómo medirlos, es crítico en el modelo de teletrabajo, entonces, tú debes, a veces que vas a tener que medir de esa manera de forma diaria o de forma semanal máximo, no se habla de más tiempo, entre más corto mejor, entonces, hay que partir del conocimiento profundo del proceso. Debes ayudarle a armar la agenda a tu equipo y fíjate que aquí hay varios temas importantes, cuando se está remoto, claro, es fácil ser disperso, es fácil y hay otro todo un entrenamiento para quien está haciendo la labor remota y una cantidad de habilidades blandas para ellos, pero el líder es crítico en ayudarte a armar esa agenda, en comprometerse contigo a remangarse y decir, venga, yo le ayudo y llevarlo en el tiempo mientras la persona adquiere esa disciplina, ese conocimiento, cómo hacerlo. Y aquí hay sugerencias concretas a que básicamente busca que en esa agenda tengas en cuenta a la persona, sus necesidades, desde dónde está teletrabajando, si está en su hogar, habrá tiempos de hogar, entonces, que estén en la agenda, no hay ningún problema, aquí estamos hablando es por objetivos, entonces, debe haber unos espacios determinados para que pueda hacer, descansar, para que pueda dedicarle un rato a su familia, para que pueda hacer otras cosas y lo que sí es que debe tener una disciplina para que esos espacios estén determinados, sean controlados y se cumplan, no que se empiecen a solanear que agrupe reuniones, enséñale que agrupe, ojalá los temas virtuales de videoconferencias o eso, se hagan, no sé, en la mañana y que la tarde ya la pueda tener básicamente libre para que, libre me refiero, si no tenga este tipo de reuniones y se pueda concentrar y pueda ser productivo, si le ponemos reuniones dispersas a lo largo del día, estamos nosotros propiciando factores de poca productividad porque le estamos limitando esos espacios, o sea, que este tema de agrupar reuniones es una práctica muy positiva. Hay una serie de herramientas o de aprendizajes que podemos tener en cuanto a tener reuniones virtuales efectivas, aquí estamos hablando de básicamente de que tengamos un lugar privado, aislado, donde podemos filtrar el ruido, pocos participantes, esas, está demostrado y ustedes creo que lo han vivido, es parte de las ganancias y experiencias de estos dos meses, es que reuniones de muchísima gente, el 80% no está poniendo atención, y un tema de disciplina y de manejo, ¿no? Con los micrófonos, con saber cuando pido participación, en una agenda previa es clarísimo, vamos a lo que vamos, reuniones concretas, claramente el cerebro se cansa mucho más cuando estamos en virtuales, por lo tanto, reuniones muy largas, no hace sentido, hay que ser concretos, productivos, en la agenda, esto es lo que nos va a dar credibilidad en el modelo, a todos, entonces, tener unas, unas reuniones efectivas, es, habilidad, lograrlo, es objetivo de todo el equipo, liderado, pues claro, porque en esta la cabeza, el feedback siempre será importante, mucho, de mucho valor, de hecho, lo es, no solo en el mundo virtual, en el teletrabajo, lo es en todas nuestras actividades profesionales y laborales, y acá, pura relevancia, pues, la distancia, y, y aquí lo que se sugiere es, de manera, muy frecuente, ojalá, en la misma semana, dos, tres veces, o cada objetivo, como estamos hablando de objetivos, cuando se cumple un objetivo, y, hacer un fin más sencillo, por tu estudiante, oye, cosas positivas, yo, cómo le fue, tu cumplimiento, si hay algo por mejorar, hablarlo tranquilo, y de común acuerdo, proponer, esa mejora, para el siguiente objetivo, lo que sea constante, para que, realmente, sigamos construyendo, una práctica, muy, profesional, para todas las partes, hay que evaluar, esa productividad, acá, claramente, hay que evaluar, y hay que evaluar, muy seguido, no podemos, no se vale, que, pase un mes, digamos, y nunca, hubo una retroalimentación, o evaluación de objetivos, porque, entonces, el modelo se degrada, y, cuando sucede algo, infortunado, seguramente, ya será tarde, y, y puede tener consecuencias, que nadie quiere, en estos modelos, ¿no? Aquí, hay que, hablar, en calidad, en calidad, no estamos hablando, de, de trabajo, pero sí, estamos hablando, de objetivos, cumplidos, y con la calidad, esperada, ¿no? Acá, también, hay que, hablar del tema, de solicitar, a la empresa, de unas herramientas, para medir, esta, hay muchas herramientas, hay que tenerlas, digamos, que, el teletrabajo, es una práctica, que, sin duda, busca, que haya todo, este tema, de calidad de vida, etcétera, sin embargo, claramente, tiene que estar apalancada, en una tecnología, que permita, esa automatización, porque, si no, estamos hablando, de una cantidad, de tareas manuales, que lo que hace, es, represar el modelo, tardar los objetivos, y además, dificultar cualquier medición, entonces, sí, es necesario, que haya unas herramientas, que elijan herramientas, adecuadas, para, hacer, asignación de objetivos, seguimiento, trabajo, colaborativo, y, medición de, de productividad, aprender a delegar, un tema, crítico, y es que, el líder, tiene que tener, ese feeling, esa, esa sensibilidad, de poder ir detectando, también, que va, viendo objetivos, cumplimiento, el feedback, él va detectando, quién es ese, ese funcionario, esa persona, de su equipo, la que le ha sido, o más fácil, o simplemente, es más hábil, y, está haciendo, un gran trabajo, es, irle delegando más, de común acuerdo, y decir, asumiendo, otras responsabilidades, otras, otras funciones, porque, es una persona capaz, y, y, mucho, digamos, es mejor para todos, le brindes la oportunidad, de tener mayor, responsabilidad, para que, quizá la persona, comience a tener, tiempos ociosos, y, esto, termine perjudicando, en el largo plazo, su labor, ¿no? Y, está muy, muy asociado, con este tema, de propiedad, e iniciativa, es, si hay alguien, lo está haciendo, muy bien, tiene, objetivos, los está cumpliendo, en calidad, y además, unos tiempos prudentes, entonces, buscar que, eh, potenciar, esa productividad, para que, también, desde el lado, de quien está teletrabajando, como decimos, pida más viola, ¿no? O, él, tenga la iniciativa, pedir, eh, nuevas responsabilidades, y nuevas acciones, a llevar a cabo. Eh, hay que propiciar, eh, nuestro equipo, que tenga, muy claramente definido, con, si es, si está teletrabajando, desde su casa, todas las definiciones, eh, reglas de juego, con su familia, ¿no? La familia es, importantísima, por supuesto, siempre lo será, sin embargo, cuando ya estamos teletrabajando, hay unas reglas de juego, que, que deben cumplirse, a nivel de, cortas, en términos de horario, de espacios, de ruidos, etcétera, entonces, hay que propiciar, como ver, eh, este, eh, acuerdo, eh, familiar, este entorno de familia, eh, no se vaya a degradar, no vaya a perjudicarse, estamos, están haciendo estas labores, y el líder, también debe velar, este, eh, este factor, eh, ayudando a evaluar el lugar de, de teletrabajo, eh, es muy importante que estemos, dientes desde dónde está teletrabajando, ya dijimos, que el teletrabajo, no necesariamente es la casa, es, de hecho, es cualquier sitio, fuera de la oficina, siempre, y siempre y cuando está dentro de las políticas, que se definan en el modelo, eh, de hecho, estamos, eh, ya, viendo mucha información, nos menciona que, probablemente, uno de los negocios que va a despegar con fuerza, en los próximos meses, son todas estas oficinas de co-working, pero no las que hemos visto en edificios grandes, y en, y en ciudades, en sitios centrales, sino en barrios, en, en las zonas periféricas, y la gente entonces va a poder teletrabajar, cuatro o cinco cuadras de su casa, eh, en lugares, eh, un poco más apropiados, eh, sin embargo, si lo está haciendo desde su casa, sí debemos velar nosotros como líderes, que se cumplan ciertos factores, para que la salud del trabajador, no se vaya a ver, eh, afectada en ningún momento, ¿no? Eh, claro, aquí también hay que ver gestión humana y todo, pero, como líderes, eh, es parte de nuestra responsabilidad. Eh, hay una invitación a que nuestro equipo de trabajo siempre conserve unas normas adecuadas y de respeto hacia la labor, ya lo mencionamos varias veces, aquí lo único que está cambiando es el sitio, entonces, si, si mi trabajo es el mismo y yo estoy para la misma organización y simplemente cambia el sitio, pues, debo estar, eh, adecuadamente vestido, eh, todo en sí, todo mi ser debe estar, eh, oficiando que mi labor sea bien desempeñada, ¿no? Entonces eso es importantísimo y el líder debe velar eso, o sea, si hay alguien que se está saliendo de todas estas normas, si es parte del diálogo y de promover buenas prácticas con tu ejemplo, etcétera. De hecho, es parte de ayudarlo a ser disciplinado, evitar distracciones, es decir, en los momentos en que estamos, eh, trabajando realmente nos concentremos y seamos productivos. De hecho, cuando se le ayuda a armar la agenda, que ya lo mencionamos, eh, eso es tan importante dejar ciertos espacios para descanso. Hay que entender, cuando se está teletrabajando, es un ritmo diferente y ya no estamos evaluando por horas, estamos por objetivos. Por lo tanto, los espacios, eh, simplemente pararse a caminar o, tienen que estar, eh, hay una práctica que mencionan que, eh, sería importante, eh, dedicarse a una sola tarea por 20 minutos y descansar 5. Eh, es algo, cada uno lo determina, pero, se habla de esta métrica, y es, lo crítico aquí o lo importante es, en el día a día, en la agenda que se arme, se busque que se cumpla, esté en estos espacios para que eso ayude a un trabajo disciplinado y sin distracción. Finalmente, digamos que, eh, todos los últimos temas que hemos ido mencionando al final, lo que están buscando es adquirir hábitos de teletrabajo. Esto es un tema cultural, aunque sea tan empático, realmente lo es. de hecho, en Colombia, que no ha avanzado más, o no había avanzado más antes de, de esta crisis, porque, eh, muchos empresarios, si tú, creen, vean como ese mito de que, que no, no, no voy a llevar teletrabajo, porque la gente no es responsable, no es seria, no son juiciosos, pero, eh, aquí, de lo que se trata, es de, hacer un proceso acompañado, donde el líder tiene un, un rol muy importante, para que entre todos, vayamos creando esos hábitos, y, eh, vayamos, eh, realmente, oficiando que esta práctica, viene siendo exitosa, logrando los objetivos que la organización, depende para todos. Eh, bueno, básicamente, eh, esta es la, el último slide, eh, de, simplemente es una invitación, para que, eh, cada uno de nosotros puede ser líder, todos tenemos capacidades para hacerlo, eh, no es algo imposible, ni mucho menos, si exige, exige mucho de nuestra, eh, parte, pero la idea es que, en compañía de, de gestión humana, eh, se desarrollen estos, estas habilidades, y que, eh, tengamos la disciplina, los hábitos, para que, en el tiempo, podamos construir un liderazgo exitoso, para el bien nuestro, y de los, de los equipos, hay muchas técnicas, y mucha literatura, hay mucho, eh, de dónde potenciar, ese liderazgo, a veces está escondido, nosotros, para salir a flote, hablarles, finalmente, y antes de las preguntas, un poquito de nosotros, nosotros somos Jobin Consultores, es una empresa que nació en Argentina, hace, tres años, fue pensada, para teletrabajo, poco total, eso fuimos pioneros, visionarios, en América Latina, de las primeras empresas, que se dedicó a teletrabajo, por eso es que, a hoy, ya son más de 100 empresas, a las que hemos, de todo tipo, estamos desde este año, en Colombia, yo soy la persona, que lidera, la operación en Colombia, y a quienes están viendo, es Fabio Boquino, que es el presidente, el fundador de la organización, eso somos nosotros, y, eh, y nada, dejo ese espacio, para preguntas, y, simplemente, diciéndoles, por favor, cuidemos nuestra salud, salud de nuestra empresa, la vacuna somos nosotros, nosotros somos la vacuna, hasta que no salga la verdadera, ojalá Dios permita, salga pronto, pero mientras tanto, somos nosotros, cuidémonos, cuidemos nuestras familias, seamos juiciosos, y disciplinados, en el aislamiento, y en todo lo que, piden las autoridades, estoy atento, Carolina, señor Carlos, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Mi nombre es Adriana Rodríguez, represento a la empresa, InterSalud Ocupacional, tengo una inquietud, una pregunta que plantearle, en el aspecto, en cuanto a, a que el teletrabajador, debe, asignar, y respetar un horario, para sus actividades laborales, digamos que, en esta situación improvisada, veo que esas actividades, se cruzan con mucha facilidad, es decir, la actividad del trabajo, más la actividad de la atención, de las responsabilidades, de tipo familiar, y lo que implica, o hace, es que, finalmente, el trabajador, deba extender, mucho más, su jornada de trabajo, para poder responder, precisamente, por ambas, frentes, o ambas responsabilidades, ¿cuál es, entonces, ahí, como la mejor práctica, o recomendación, que usted podría darnos? Gracias Adriana, mira, nadie estaba preparado, realmente, para hacerlo, y no hacíamos, este tipo de trabajo, en general, con dos meses, de crisis, y estando, ya, hay suficiente información, de cada uno, para saber, oye, realmente, qué tan complicado, ha sido para mí, organizar un horario, organizar unas actividades, en determinados momentos, del día, entonces, debe hacer el líder, el líder, tiene la obligación, escuchar, a esa persona, que está haciendo ese trabajo, desde su casa, todo lo que tú has mencionado, es real, está pasando, entonces, ahí, para eso, es el líder, para que, de común acuerdo, ya teniendo, varias semanas, de experiencia, puedan determinar, armar esa agenda, una agenda, que sea, cumplible, que no, ponga, a quien está trabajando, de manera remota, a un trabajo, más allá, de los horarios, normales, etcétera, y, ya, ya todos tenemos, ya todos tenemos, ya todos tenemos, ya todos tenemos, suficientes días, haciendo esto, ya cada uno tiene, claro, que es capaz de comprometerse, cómo puede organizar su horario, cómo va a manejar el tema, si tiene hijos, y, o, los labores de la casa, en qué momento, pero eso, o acuerdas con ese líder, ese líder, debe escucharte, con ese líder, debes poder armar una agenda, que, permita, trabajar, cumplir unos objetivos, sin, termines reventado, en los dos lados, tanto en el hogar, como en el trabajo, es, ahí el líder es crítico, para, establecer contigo, de común acuerdo, logra, la agenda, suya, y puede ser distinta, a la de otra persona, a la de otro, porque cada uno, tiene una realidad diferente, de hogar, alguno puede ir solo, otro puede tener dos hijos, otro puede tener cuatro, en fin, con cada uno, debes trabajar esa agenda, para asegurarte, que esa persona, va a trabajar a gusto, va a poder cumplir sus objetivos, lo va a hacer, a un ritmo, adecuado, Muchísimas gracias, señor Carlos, por su respuesta, Doctor Carlos, buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Reyes, yo, soy el jefe, de control interno, de, de constructor Agracol, de la ciudad de Popayán, Doctor Carlos, bueno, agradecerle, por la exposición, tenemos, en mi caso, tenemos varias herramientas, acá, que hemos conocido, de parte suya, tengo, pues realmente, esto de la pandemia, es, es algo nunca antes visto, de trabajar en una empresa, de más de 15 años, hacerlo desde la casa, hemos hecho varias cosas, empíricas, y tengo una duda, digamos, como normalmente, sé que al colaborador, hay que darle los recursos, como el equipo, pero el tema del internet, como, como, como es ese acuerdo, frente al tema del, 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 del empleador, y el colaborador, porque, finalmente, no sé, si, si, yo estoy, quedo ya una capacitación, para poder dejar, como, como forjar esa cultura, que usted nos enseña, pero, a veces, como, no, no sé si es normativo, que uno, como empleador, también, deba entrar a pagar ese internet, o ese acuerdo, como es, Doctor Carlos, si usted me puede, de repente, sugerir alguna idea, gracias Andrés, y, bueno, les voy a regalar el, el, el doctor, eh, Carlos, es, está, está súper bien, y, Andrés, mira, en la, en la ley colombiana, digamos, que, que quiso, que siempre ha pretendido promover el teletrabajo, como una práctica, y que ahora, seguramente, va tomando mucho más fuerza, si se promueve, que la compañía, eh, venda por, por el puesto de trabajo de la persona, por el internet, y todas estas cosas, sin embargo, no es una obligatoriedad, esto, ha sido una pregunta frecuente, y, eh, digamos que, aquí, es voluntario, es voluntario entre el empleado, que quiere hacer, el trabajo, que la empresa quiere, que haya teletrabajo, eh, en circunstancias, eh, digamos, normales, eh, lo que, lo que se ha dado, es una invitación, a que, a, las compañías, sí, tienen que velar, porque, él, tenga, una, una, un lugar en su casa, etcétera, pero no tanto como la obligatoriedad, de montarle un puesto de trabajo, con todos los elementos, y el interno, y todo, en su, en su casa, porque, eh, aunque, ojo, eso es, le digo, es potestad de la empresa, seguramente, vamos a encontrar empresas, que lo han hecho, pero no porque haya un, un decreto, una norma, una cual, que lo obligue, sí o sí, no, vamos a encontrar compañías, que, eh, pueden llegar a una negociación, con los empleados, que están teletrabajando, quizá darles un, un, uno o algo, para, eh, sufragar alguno de los costos, eh, como el interno en su casa, esas cosas, como habrá otras que no, 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 no tienen un plus, digamos, no generan, y esto, de fondo, tiene, hace sentido, en cuanto a que, eh, digamos, que, si fuera, absolutamente obligatorio, eh, como, decir, como montar todo un puesto de trabajo, en la casa de cada persona, eso puede ser demasiado costoso, eh, a un nivel de exigencia, tan, tan detallado, porque, y haría que, quizá, a teletrabajo, a muchas de las organizaciones, no les fuera viable, o sea, en vez de propiciar, haría, eh, un detrimento del modelo, eh, entonces, esto de común acuerdo, es un tema de responsabilidad, empresa, empleado, empresa, sí debe estar vigilante, y, y entenderla, el caso de, de un empleado, que puede darse caso de, de empleados que, por el sector donde vivan, o, o la distancia, o el, el área geográfica, final, hay que, únicamente, velar, para que la persona, pueda desempeñar su labor, que si la situación, fuera muy, compleja, eh, quizá, la mejor decisión, sería que, ese empleado, en particular, no hiciera teletrabajo, y era, esencial, común y corriente, y no, no pasa nada, eh, entonces, eh, no sé si con eso, eh, Andrés, eh, claro, para, la, la, la respuesta, o, buscamos cómo ampliarla. Sí, 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 Carlos, muchas gracias por la, por la orientación. Señor Carlos, nuevamente Adriana Rodríguez, para manifestar otra inquietud. Sí, Adriana, con gusto. Usted, en una de las diapositivas, nos planteaba, sobre el perfil, que debe tener una persona, para, eh, ser elegida como, un trabajador, para, eh, hacerlo de manera remota, o trabajar desde su casa. Este perfil, lo, eh, ubico un poco más, desde estas capacidades, eh, actitudinales, eh, de la persona, en cuanto a su compromiso, eh, que sea una persona, que se autorregule, que se autogestione, que no necesite tener esa supervisión, eh, detallada, o presencial, que sea una persona, que se concentre, bueno, digamos que eso está, eh, contenido en la autorregulación, también. Eh, ¿cuáles, digamos, serían, además de estas, otras características, del perfil, para seleccionar, cuáles son esos cargos, o los roles y responsabilidades, que en una compañía, deberían iniciar, por lo menos, con el tema de teletrabajo, en el, eh, escenario de que, eh, digamos, no es toda la empresa la que se va a ir, o procesos completos los que se van a ir a teletrabajar, sino en el escenario en el que estemos haciendo una planificación progresiva, en el que vamos a seleccionar personas inicialmente, que serían, eh, los candidatos para realizar el teletrabajo. Bueno, eh, es un tema, es un tema bien interesante, que, vamos, eh, cuando hablamos de un teletrabajo planificado, en una situación normal, eh, no, lo primero que hacemos es definir un proceso, eh, se selecciona y dice, ok, este va a ser el proceso, el otro, en el que vamos a, a probar el modelo. Efectivamente, ahí se eligen los roles y perfiles, y, se determina cuáles son esas personas que, vale, vamos a dar de entrada como esa, eh, liderazgo para que vayan y, y hagan el teletrabajo. Tienes razón, todas estas habilidades que mencionaste están, en este caso, como es el piloto, como, como son como los pioneros de la organización, en el modelo, la verdad es que si, buscamos, algunos elementos, eh, como por ejemplo, la persona conozca, a profundidad el proceso de negocio, donde va a estar, ya que, eso ya demarca que, probablemente son personas que llevan un tiempo en la organización, eso, eso, eso es importante, que, va a estar remoto, eh, si no domina el proceso, puede que, en principio, eh, nos cueste, el otro es, eso implica, también, eh, tanto conoce de las herramientas que vamos a utilizar, si, si es que, si es que son herramientas que ya la organización tenía, entonces, todo esto se evalúa, eh, que, vamos, aquí hay que ser claros, si es que buscamos que, ese primer, ese piloto, esos pioneros, ese primer proceso que se llevó a teletrabajo, lo que vamos a buscar es que funcione, vaya al éxito, entonces, lo que sí, soy sincero, si buscamos reducir el riesgo, ¿cómo lo, cómo lo hacemos? o buscamos que, quienes sean seleccionados, son históricamente, personas muy comprometidas, muy responsables, y que además, en la antigüedad de la empresa, lo conocen, conocen el proceso, lo dominen, tecnológicamente, eh, manejan bien las herramientas, eso lo que hace, simple y llanamente, es, eh, facilitar, eh, el proceso va a fluir, eh, y que vamos a, a potenciar, eh, esta, esta modalidad de trabajo, cuando lo logramos, eh, ese piloto, seguramente va a salir bien, ¿qué hacemos? empezamos a sumar personas al modelo, estas nuevas personas que van llegando, ya no necesariamente tienen que tener todas estas skills, pueden ser, eh, no conocen todo el proceso, pero, como ya es un piloto, que está probado, que va rodando, el modelo, debe tener esa capacidad, y es parte de lo que se mide, absorberlos y ayudarlos, eh, si dejo un mensaje, que ya lo había mencionado, y es, eh, cuando hay un, un empleado, una persona que, históricamente, eh, no, no ha sido brillante, o, es, como, como empujarlo, pues, es, duro para cumplir, eh, quizás son los últimos en, al modelo, o, o, ofrecerle la posibilidad de hacer teletrabajo, pues, porque el riesgo es mayor, No queremos, eh, ni perjudicarlo, ni organización, eh, consecuencias. Por eso, si hay personas que, probablemente, y esa es una evaluación, de, de recursos humanos, y el área de, para quienes, la oportunidad de teletrabajar, les pueda llegar a. Usted mencionaba, don Carlos, seguramente, algunos, eh, el modelo de teletrabajo, ha tenido un impacto, seguramente, no positivo, o esperado, por, por, por la empresa, y muy seguramente, el modelo se tenga que revertir. ¿Cuáles podrían ser esas razones, causas, o circunstancias, que hacen que, un modelo pueda no ser exitoso? Digamos que, eh, no son muchos los casos, pero sí, sí ha sucedido, eh, y, y básicamente, los, los, los factores, eh, pasan por, varios de los temas que hoy mencionamos, eh, lo, eh, asignaron líderes que no estaban preparados para, para ejercer este rol, no fueron lo suficientemente acompañados, porque una cosa es el líder haciendo acompañamiento a su equipo, y otra cosa es que la organización en sí, eh, debe velar porque estos líderes, realmente, tengan las herramientas, estén capacitados para hacerlo, apoyarlos. Así, eh, lo que se ha identificado es, eh, por un lado, eh, la compañía no hizo una, eh, un proyecto de gestión del cambio de impacto organizacional adecuado, es un cambio cultural, repito, y es clave entenderlo, porque la razón principal del, por qué, puede salir mal, y haya que revertir, pasa por el tema de impacto de, en la cultura organizacional, la cultura desde cada empresa, aquí, eso los proyectos de teletrabajo, incluso, no, no, no son distintos, porque tenemos que entrar con, eh, a mirar la cultura propia de la organización, la primera, debe evaluarse, y, y, y transformarse, aceptar este modelo, eh, donde no se ha hecho un buen trabajo de gestión del cambio en este sentido, es donde, la razón principal del, por qué el modelo toca revertirlo, no, 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 no se hizo un buen trabajo, al final, te pueden aparecer temas en, en las personas remotas, y es que, como me dijo un día, un, un presidente de una empresa de tecnología, que había dejado teletrabajo, dos veces por semana, pero que, todos los viernes que, iba a Unicentro, se encontraba, de la empresa, lo quitó, esa no puede ser la razón de que tú quites el teletrabajo, eso tiene forma de solucionarse con gestión del cambio, pero es un ejemplo a lo que te estoy diciendo. Hola Carlos, yo creo que nos vamos despidiendo, porque en segundos ya nos cierran la sal. Ok, bueno, muchas gracias, y les reitero, eh, a mí ha sido un honor, creo que, toda esta información les haya servido mucho, dejamos a sus órdenes, la Universidad, tiene mis datos, son una organización para ayudarlos, mis celulares, es, 2 95, 06 52, No,